Buen día, buena tarde, buena noche, según el lugar donde se encuentren. Reciban un saludo muy cordial. Hoy en este día, miércoles 12 de junio del 2019. Hoy vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo de Dios y el permiso de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre para leer y compartir estas palabras que vienen siendo el alimento diario para nuestra alma, nuestro espíritu. Que abra, pedirle a Dios que abra nuestra mente, nuestro corazón para que podamos leer su palabra, compartirla y que se nos quede algo de alimento. Nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, del 4 al 11. Hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme a algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente, que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque pasajero, ¿cuanto más glorioso no será el régimen del Espíritu? Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho mayor razón lo será el régimen de la salvación. Más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuanto más glorioso no será lo permanente? Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 98 Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios, y postrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes, y Samuel, entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor y él los escuchó. Santo es el Señor nuestro Dios. Desde la columna de nubes les hablaba, y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Santo es el Señor nuestro Dios. Señor Dios nuestro, tú los escuchaste, Dios de perdón fuiste para ellos, aunque siempre castigaba sus faltas. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios, póstrese ante su monte santo, pues santo es nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estas son las lecturas de hoy. La primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Quiero compartirles un pequeño paréntesis de todas aquellas personas que amablemente nos escriben mensajes. Algunas personas, pues hacen peticiones de oración y sépanlo todas esas personas que el grupo de sangre y agua está haciendo oración constante, así como ustedes deben de hacer oración constante a Dios. El grupo de oración de sangre y agua está haciendo oración constante por todas las personas. Aunque no nos lo digan, aunque no nos lo pregunten, pero es bueno que lo compartan, porque al quedar escrito en un mensaje o en una listita, se han fijado cuando va uno a misa, uno puede pedir por una persona o por uno mismo en una listita que leen los padres en la misa. Entonces, el hecho de que ya esté escrito allí y que hay la intención, ya cuenta. También quiero hacer el comentario de que pues algunas personas nos hacen algunas recomendaciones, un poquito de crítica. Todo es bien recibido, hermanos. Todo, no, no se sientan mal por expresarse. Exprésense abiertamente. Todos aquellos, personas también que no comulgan con nuestra fe, son bienvenidas a sus pláticas, sus recomendaciones o sus críticas. No, no se sientan mal. Yo quiero decirles que hablar de Dios debe de ser siempre una cosa maravillosa, una cosa, este, que nos una como personas, como hermanos, aunque a veces diferimos un poquito en alguna expresión o en alguna, en alguna, este, forma de entender la palabra de Dios, pero que eso no nos lleve a un distanciamiento, a una separación. Desafortunadamente, algunos hermanos, pues, sí se separan porque ven cosas en la iglesia, ven situaciones que no les agradan, que no les parece, pero yo les quiero comentar que este, las cosas de Dios son un misterio, un misterio muy grande y especialmente todo aquel que lo quiera sentir, entender, conocer a Cristo Jesús, realmente, como es Él, como se siente en vida, este, el día que lo sientan, van a, van, la verdad, les digo, van a sentir otra forma. Ya no se van a fijar en las personas, en el Padre, en, en lo que está sucediendo, con los servidores, que hay tanta crítica en nuestra iglesia y en todas las iglesias, este, que los ministros de comunión, que los, los que hacen la colecta, los que leen, no, 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 hermanos, es que, es un misterio tan bonito, tan precioso, que uno va a presenciar, a estar presente y a disfrutar del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, la invitación es a eso, o sea, gracias por los comentarios, gracias por, por este, sus críticas y eso es bienvenido todo, no hay ningún problema. Nosotros como grupo también a veces podemos tener algunas diferencias, pero tratamos de llevarnos bien, tratamos de tener una comunicación, una, un respeto, porque vamos atrás de Jesús, vamos en el camino que nos señaló y, y no todos tenemos el mismo pensamiento, el mismo carácter, el mismo, la misma forma de ver las cosas, eso, es natural, Dios lo dio y Dios quiere que así sea para que, cuando no es la opinión de uno, es la opinión del otro. entonces, este, les quiero agradecer y, y todos aquellos que no les podemos contestar, este, insistan, vuélvanos a escribir en la siguiente, al siguiente día o en la siguiente ocasión, este, en una de esas, en una de esas, pues, si les toca que les contestemos y, y que sepan que estamos en oración por ustedes, por sus necesidades y ustedes también pidan por nosotros, pidan por nosotros, hermanos. Bien, vamos a compartir un poquito la, la primera lectura y el evangelio. Hermanos, aquí, este, hay, se puede decir que hay un poquito de misterio en la primera lectura, este, San Pablo les escribe esta segunda carta a los corintios y, y les está comentando pues que, que este, dejen leerles un poquito. Dice, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios. Aquí, hermanos, Pablo, está, miren, en la vez anterior que yo les comentaba que, que él mismo dijo que iba a haber, pues, personas, este, que iban a salir contrarios a, a la iglesia, que iban a hacer separación, que iban a utilizar grupos para su beneficio. Entonces aquí, Pablo, otra vez, está recomendando que lo que él está diciendo que, que es, es de Dios. No es cosa de él, él, él no está haciendo, o no quiere hacer un grupo para él. Él se manifiesta con humildad, con sencillez, y dice, todo lo que yo les comparto viene de Dios. me lo dio Dios para compartirlo con ustedes, para dejárselo, para que crean que es de él. Y entonces aquí nosotros, pues, debemos de, de tener esa, esa entendimiento de que nuestra iglesia ha venido siendo de una forma humilde, sencilla, y pregonando la palabra de Dios. Nos habla también de un tiempo glorioso cuando Dios Padre le dio las tablas de los diez mandamientos a Moisés. Dice que, que el, el pueblo de ese tiempo ni podía mirar la cara de Moisés de como venía radiante de, de una luz porque había estado platicando con Dios. Entonces, Moisés traía las tablas y las recomendaciones que Dios Padre le daba a Moisés para que le diera a su pueblo. Entonces, dice ahí la palabra de Dios que, que cada vez que Moisés subía a platicar con Dios Padre, regresaba y traía un resplandor que hasta se tenía que tapar, se tenía que tapar la cara con un velo de, de lo que él sentía también de la, de lo radiante, de la luz que, que iluminaba. Aquí hago un paréntesis y les quiero decir para que nosotros como católicos y miren, hay disculpen que yo recalco mucho lo católico. Yo soy católico y estamos predicando por parte de los católicos y si algunas personas que pertenecen a otra denominación nos escuchan y si por nuestra palabra lograran entender la verdad y, y que dijeran con humildad y sencillez, hombre, tienen razón porque en otros, en otros grupos religiosos, pues los mantienen, este, con, con una doctrina que les ocultan muchas cosas de la, de la Biblia. Nada más les leen algunos versículos y con eso los están convenciendo, los están convenciendo y ahí los tienen y ahí los tienen, pero versículos que, que le abrirían los ojos a cualquiera no los leen, como este que les voy a compartir, miren, el monte Sinaí donde Moisés platicaba con Dios era santo, entonces, yo aquí se me viene a la mente porque el vientre de María no iba a ser santo si tuvo nueve meses a Dios en su vientre, en, en una ocasión Dios Padre le dice a, a Abraham, Abraham, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo, entonces aquí, miren hermanos, para que nosotros tengamos una certeza de, de que no estamos mal en venerar a la Virgen María, la Madre de Cristo y la Madre de nosotros, ella fue virgen, fue virgen desde que tuvo a Jesús y, y, y siguió siendo virgen, ¿por qué siguió siendo virgen? porque San José la respetó como, como una gema preciosa, como, como un rubí, como un, como la, la virgen que era la Madre de Dios, entonces, en varias ocasiones se manifiesta Dios en el Antiguo Testamento de que Él tiene un lugar santo, Él es santo y donde Él está es santo y lo que Él usa es santo y está separado para la gloria de Dios, entonces, nada más hice este paréntesis para que también tomen en cuenta que nuestra Virgen María es santa, es virgen y es poderosa, hermanos, entonces, cada vez que ustedes por allí platiquen con alguien, defiendan a la Virgen María, no, 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 no se queden calladitos, entonces, este, y seguimos, pues, perseverando en, en, en los mensajes de Pablo a los Corintios, en los hechos de los apóstoles y así, sucesivamente, este, pasamos un poquito al Evangelio y vemos, vemos como, como Jesús, miren, la mayoría, ya se los comenté una vez, la mayoría del Evangelio es palabra de Jesús, es, otros son milagros de Jesús, otros, otras son, es historia, es, es narración, el que hizo el libro, el que escribió el libro, está escribiendo, se fue para acá, cruzaron el lago, se regresaron al río, subieron a la barca, hay que ver lo que es narración, lo que es plática, lo que es, es predica, historia y lo que es palabra de Jesús, entonces, ahí tenemos que entender esto poco a poquito, entonces, Jesús dice, no crean que he venido a abolir la ley o a los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles planitud, yo les aseguro, que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplir, cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley, por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores, y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos, fíjense que bonito, que bonito que dijera, el que enseña mi palabra, será grande en el reino de los cielos, pero no, fíjense bien, dice, el que los cumpla y los enseñe, entonces, pues allí, todos tenemos nuestra parte, si se fijan, este, el internet, el YouTube, está lleno de predicas, de padres, de predicadores, mucho mejores que nosotros, el padre Marquez Galvis, el padre, el padre Toro, el padre, este, tantos padres, yo, yo veo, y me instruyo con muchos videos de, de estos padres, el padre Tardif, un, un padre muy, muy animoso en el movimiento carismático, este, padres de oración, que viven todavía, no estoy hablando de los santos, entonces, este, así tenemos varios ejemplos de, de, de crecer y, y bueno, que, que bonito que, que se esté manifestando la palabra de Dios por unas personas, por otras, muchas tienen mucha preparación, otras podemos tener experiencia en grupos de oración, en, en experiencia, en, en ver testimonios de personas que han cambiado y eso nos ha animado, alentado a creer firmemente que Dios se manifiesta, que Dios existe, que Dios está vivo y yo creo, yo por mi parte, yo por eso lo hago, comparto que soy una persona, soy un laico, soy una persona común, pero, bueno, he presenciado actos, actos milagrosos, he presenciado actos, este, de liberación y Dios me ha puesto allí de alguna manera y yo por eso, aunque no sé hablar y no tengo una experiencia grandísima, ni estudios profundos, pero bueno, este, algunos de los de aquí de sangre y agua, por eso, nos invitaron a participar para que compartamos eso, lo poquito que sabemos, lo poquito que hemos sentido y la fe que tenemos a Dios nuestro Señor, este, en este caso, dice Jesús que no vino a abolir a los profetas, miren, tenemos algunos profetas muy más, de los que más leemos, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Jonás, este, algunos profetas predicaron para su mismo tiempo, algunos profetas como Isaías y Jeremías predicaron la venida de Cristo, aparte de más cosas que predicaban en su tiempo, tenemos el profeta Daniel que fue un profeta muy importante en la historia del Antiguo Testamento porque, este, le leyó los, le adivinó los sueños que había tenido el Rey y así, entonces, dice Jesús que no vino a eliminar eso, no, Él vino para complementar todo lo que los profetas habían anunciado y fíjense que se cumplió, qué bueno que nosotros estamos viviendo en este tiempo de plenitud donde ya estamos en la salvación, o sea, nosotros podemos escoger aquí en vida nuestra salvación o nuestra condenación y anteriormente no, todos los que murieron en el Antiguo Testamento están en espera de un juicio, el juicio final y este, y bueno, ya Dios determinará si son dignos de, de, de caminar hacia el camino, allí la misma palabra palabra de Dios dice, dice Jesús que aquel que haga caer a una persona en lugar de enseñarle la palabra de Dios dice que será el más pequeño en el reino de los cielos, en lugar de que le enseñe la buena nueva y lo, y lo instruya, dice que ese va a ser el más grande, pero el, el que haga lo contrario dice que va a ser el más pequeño, pero ahí les veo una cosa buena de esto, si, si esa persona va a ser el más pequeño, quiere decir que de todas maneras va a estar en el reino de los cielos, aunque a lo mejor va a ser el más pequeño por allí en un rincón, el más humilde, entonces, eso es de alegría, hermanos, que todos vamos a estar en el reino de los cielos, pero, algunos, van a gozar directamente del, déjen, se los leo, más, más bien, dice, por lo tanto, el que quebrante de uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos, así que, como ven, de todas maneras vamos al reino de los cielos, pero, tal vez unos muy, muy difícil, muy abajo y otros van a gozar del reino de Dios, esto que quiere decir, pues que nos alegremos, hermanos, que de alguna manera, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios nos ama, Dios nos quiere demasiado, demasiado nos quiere Dios, y este, y entonces, pues tenemos que tomar en cuenta eso, hay que ser recíprocos con Él, Dios quiere de nosotros, mínimo, una oración, miren, algunas personas en los mensajes han preguntado que quieren aprender a hacer oración, pues miren, hay muchísimos libros, libritos de oraciones para estar en el Santísimo, 15 minutos delante del Santísimo, el Rosario, el Rosario a la Divina Misericordia, el, o sea, lo más que pueden aprender está bien, pero ahora ahí les va, todos aquellos que de alguna manera, pues dicen, ¿cómo rezo el Rosario? Si no me lo sé, o no tengo un librito, miren, pueden platicar con Dios, todos aquellos que tienen un trabajo paciente, que no tienen mucha actividad, o peligro de un accidente en su trabajo, pueden ir practicando así, pueden rezar un Padre Nuestro, y, y pueden comenzar así como, como iren, para dirigirlos a Dios, primero que nada, como en la misa, lo primero que hace uno es pedirle perdón a Dios, entonces, eh, pídanle perdón a Dios, hagan un momento especial, si están en su casa, y pueden, deben de tener un altarcito, una imagen, una cruz, un crucifico, una imagen de la Virgen, este, en este caso, miren, yo hoy traigo mi Cristito, para que me acompañe, este, pueden tener un altarcito, una veladora, pero si están en su trabajo, pueden hacerlo también, pueden empezar, este, pues, pidiéndole perdón a Dios, porque casi no van a misa, porque no se han confesado, por sus malas acciones, o muchos pueden decir, pues, es que yo no tengo nada, no, no soy tan malo, no, si, si tenemos muchas cosas, o sea, este, pecados de omisión, pudiendo haber hecho una caridad, no le hicimos, pudiendo vernos desviado de nuestro camino para ayudar a una persona humilde, no lo hicimos, entonces, hay que pedirle perdón a Dios, allí, enseguida, otro padre nuestro, y luego platicamos con Dios, le podemos platicar nuestras cosas, nuestros proyectos, nuestros, le podemos platicar nuestros problemas, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en la escuela, nuestros hijos, o nosotros, como jóvenes, los problemas que tenemos, en nuestro despertar, en, estamos sintiendo un cambio, los jóvenes, de 15, 16 años, cuando estamos cambiando, de niños a hombres, hay muchas preguntas, y hay muchas respuestas, que Dios nos puede dar, y entonces, ahí podemos platicar, con Dios, platícale, platícale, ciérrale los ojos, y dile, señor, tengo esto, siento esto, ayúdame en esto, de allí, podemos pasar, a peticiones, a decirle, bueno, señor, ayúdame, por aquí, por allá, ayúdame a encontrar un trabajo, ayúdame a pasar este examen, ayúdame con mi esposa, de allí, podemos pasar, a promesas, a promesas, hay que prometerle, a Dios algo, un cambio, que ya vamos a hacer, oración más seguido, que vamos a, a este, a dejar de hacer, algún mal hábito, entonces, y, y irle platicando, y debes de pensar, que promesa vas a hacer, no va a ser una promesa, muy fuerte, que luego no la cumplas, poco a poquito, poco a poquito, de allí, les quiero recomendar, algo bien importante, un momento de, adoración, casi eso, se pudiera hacer, en el santísimo, porque Dios quiere, que vayamos a adorarlo, no a estarle, lloriqueando siempre, nada más, y pidiéndole, para acá, para acá, para acá, para mí, para mí, dame, dame, dame dinero, dame trabajo, dame un carro, dame una casa, no, vamos, la adoración es así, bueno, sencillamente, pues, ya hay personas, que saben hacer, adoración, profesionales, pero yo pienso, que a lo mejor, Dios ve la adoración, que vas a hacer tú, tú, que eres una persona humilde, y que piensas, que no lo sabes hacer, le puedes decir así, señor, este, vengo ante ti, señor, vengo ante ti, porque reconozco tu grandeza, reconozco que eres mi señor, reconozco que eres grande, señor, reconozco que tú me das todo, me das la luz del día, me das el alimento, eres grande, señor, te adoro, señor, te quiero, pero si la palabra, te adoro y te quiero, no te sale, porque no lo, o sea, no sabes quererlo, le puedes decir, señor, quiero quererte, enséñame, señor, quiero adorarte, enséñame, haz que sienta yo en mi corazón, esto, así, entonces, hacerle alabanza y adoración, te adoro, señor, que grande eres, mira, señor, y señor, me gustaría ver tu rostro, me gustaría ver tus manos poderosas, me gustaría ver tu luz, señor, es esa adoración, de allí podemos continuar, con gracias, darle gracias, por el día, por la vida, por tus hijos, por tu trabajo, por tu carro, por tu casa, por darle gracias, por todo lo que te acuerdes, y cuando acuerdes, ya pasó más de media hora, hermano, y de allí, junto con la adoración, en la adoración, puedes hacer una alabanza, unos cantos, poquito, unos cantitos, que te sepa, lo que hayas escuchado en la misa, lo que hayas escuchado en los coros, y al último, después de gracias, un canto, dos cantos, tres cantos, entonces hermanos, este, después en otra ocasión, vamos a explicar un poquito, más esto, para que, aprender todos, hacer oración, a platicar con Dios, y, y aprender, que grande es el Señor, que grande eres, bendito, alabado sea, Señor, te doy gracias, por haber compartido, este, este día, con, con este, con sencillez, y, y bueno, ojalá, que todos, se les haya quedado algo, y a mí también, hermanos, demos gracias a Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, y amén, amén.